Comprar una casa, un departamento, comprar un auto o viajar es parte de la trilogía del gran deseo argentino según el consultor Guillermo Liveto. Por muchos años ha estado alejado de estas posibilidades por una cuestión de poder adquisitivo, pero empieza a haber algunas señales que vamos a abordar en este momento con un referente. En realidad, el presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, conocida por SEDUC por sus siglas, gracias Roque Lenti, quien también es cofundador y CEO de la Desarrollista GNI. Roque, gracias por acercarte a los Turellos. No, che, muchas gracias por invitarme. La verdad que siempre es un placer estar con ustedes y tratar de transmitirle las buenas noticias en este sector y en este tema que tiene que ver con la vivienda. Bueno, decías buenas noticias. Tomo estas últimas palabras y te consulto. Ha sido un buen año para el sector del desarrollismo que engloba, vamos a hacer la aclaración también, a otros sectores como la construcción, el inmobiliario y demás. No, no ha sido un buen año. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, han sucedido muchas cosas que tienen que ver con grandes cambios. Sin ninguna duda, creo que nadie esperaba este escenario. Nadie esperaba una caída fuertemente del dólar, un aumento del costo de la construcción que ha modificado sustancialmente los precios. Pero también entendemos que lo que está sucediendo me parece que es para prepararnos para un futuro mucho mejor. Sin ninguna duda, haber establecido los índices, la macroeconomía, haber bajado la inflación, empezar a encontrar cuál es el verdadero costo, porque las cosas van a empezar a encontrar un camino descendente en materia de precios. Sin ninguna duda, va a mejorar nuestra actividad. Pero sobre todo, creo que estoy viendo una fuerte participación del sector financiero que por primera vez empieza a tomar mucho contacto con nuestro sector. Bueno, quería consultarte si había incidido justamente la reactivación bancaria en lo que es la vuelta, por así decirlo, que por muchos años estuvo ausente, del crédito hipotecario, Roque, y también el blanqueo, si eso incidió en alguna forma en la actividad de ustedes. Yo creo que el blanqueo ha sido realmente muy exitoso. El gobierno debe estar muy contento. Creo que han sido 20 mil millones de dólares. Pero todavía no ha sido reflejado ese blanqueo en la actividad de la construcción o del desarrollismo. Producto porque es cierto que hubo distintos tipos de blanqueo en el sentido de volumen de dinero. La persona que blanqueó menos de 100 mil dólares posiblemente lo hizo, lo exteriorizó y rápidamente a lo mejor lo retiró porque lo podía hacer. Otros que superaron ese valor encontraron en el mercado financiero otras alternativas que han sido hoy una solución posiblemente a no tener los dólares guardados en la caja de seguridad, sino que volcarlos en el mercado financiero, ya sea en compra de obligación negociable o algún bono soberano o alguna otra inversión que tenga que ver con ese mundo y no con un activo, en este caso, inmobiliario. Bueno, vos decías inversiones. Los inversionistas o los analistas suelen mirar precios y la tendencia hacia el futuro. Justamente quiero preguntarte por el tema de inmuebles. De cara a lo que viene, lo que puede ser 2025, ¿qué puede pasar con el precio de las propiedades en Argentina? Bueno, sin ninguna duda, los precios de las propiedades se están modificando, se van a modificar al alza. Al alza. Al alza. ¿Por qué? Por una cuestión de los componentes hoy del costo de la construcción, han sido afectados en un 40% con respecto a lo que teníamos año 2023. Es cierto que este año hemos tenido un movimiento muy grande de ventas de viviendas usadas, me refiero a departamentos y a casas, pero por debajo del valor de reposición. Eso, sin ninguna duda, es una cuestión de oferta y demanda del mercado. Se ha visto muy dinámica la venta de inmuebles, pero no de la venta del inmueble nuevo, sino que la venta del inmueble usado. Claro, del usado. Hoy empieza a verse ya que el precio del nuevo, del departamento nuevo, de la vivienda nueva, tiene otro valor y va a empezar a convalidarse a través del tiempo. ¿Qué precio de referencia tenés para quien nos ve de un departamento, vos decís, nuevo o del valor del metro cuadrado que se suele utilizar en estos casos? Bueno, mira, yo te puedo decir con mucha certeza que hoy el costo de construcción para lo que es materiales y mano de obra en lo que hace a una empresa como la nuestra y no solamente la mía, sino que a los que hacemos esta misma actividad, no es menor que 800 dólares. Y 800 dólares vendría a ser el precio de costo de fabricación, materiales y mano de obra. Si empezamos a cargarle toda la parte, el componente distorsivo que tiene, no sé si distorsivo, en algunos casos de impuesto distorsivo, pero en otros casos que tiene que ver con la matriz fiscal, más el valor de la tierra, de la deposición de la tierra, estamos acercándonos a un valor entre 1.200 a 1.400 dólares, de acuerdo al impacto que puede tener en distintas localizaciones. Entonces, cuando multiplicamos ese valor y lo multiplicamos por los metros cuadrados, que significa comercializar un producto en el mercado, te vas a dar cuenta que el valor de la propiedad ha sido modificado sustancialmente con respecto a lo que era el año anterior o lo que hoy es la venta del usado que posiblemente no refleje esos valores. Bien. 1.200, 1.400 dólares el metro cuadrado como una referencia. Total, total. No hablamos de metros propios porque una unidad habitacional tiene metros de alfombra, podríamos decir, y metros comunes, que la composición de los dos metros hacen el metro total. Hablemos de 1.400 o 1.300 dólares por metros totales. Quiero que este programa también le sirva a aquella persona que está realizando una inversión para hacerse de una propiedad, dejar de alquilar, o bueno, por una cuestión de renta, y esté considerando los créditos hipotecarios. ¿Qué pensás, Roque, que puede pasar? ¿Puede haber condiciones más beneficiosas para los tomadores? A esto me refiero. Que haya mejores tasas si desacelera la inflación. Y bueno, hace poco el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el tema del crédito hipotecario desde el POS, o sea, con el boleto de compra-V, sin escritura, por decirlo. Bueno, mira, estamos viendo y estamos recibiendo permanentemente visitas de la banca privada, ya sean bancos oficiales, hablemos de Bancor, que ha sido un instrumento y un banco que ha sido muy activo y ha sido proactivo a todo lo que es el crédito hipotecario. Hoy el Banco Nación tiene también una línea muy, muy buena, que realmente creo que va a capitalizar mucho, y seguramente que vendrán después los otros bancos, que son bancos privados. Pero creo que el crédito hipotecario va a ser una herramienta que va a dinamizar nuestra actividad. No veo otro escenario para el 2025-2026. Creo que las propiedades van a incrementarse su valor en dólar, por lo cual creo que les recomiendo a las personas que están por hacer una inversión, no duden en comprar un activo inmobiliario, porque van a encontrar una rentabilidad en esa inversión, que no va a ser menos de un 15% anual en materia de revalúo de inmuebles, por el hecho de que los inmuebles van a aumentar en la Argentina. Y si vemos el crédito hipotecario como una herramienta de financiación, me parece que eso va a ser y creo que se va a dar porque están todas las condiciones dadas para que se den. Así que me parece que estamos al frente de una gran posibilidad. Y bueno, no te olvides que nosotros en nuestro sector posiblemente pequemos un poco de mucho optimismo, siempre somos optimistas, pero hoy estamos viendo claramente que nuestra actividad va a crecer y me parece que se prepara para un futuro próspero. Bien. Perspectiva en ciertas formas, como decía Roque, positiva. Quiero agregar el tema del crédito hipotecario que aún Argentina tiene potencial. La otra vez escuchaba un evento del sector y decía que menos del 1% el PBI en Argentina representa los créditos hipotecarios y en América Latina los países vecinos tienen entre 5 y 10 y Chile inclusive 30, es decir, que hay un camino ahí para desarrollar y es la alternativa para comprar en el mundo. Difícilmente venga una persona y pueda comprar, estamos hablando de cierto poder adquisitivo, una vivienda, digamos, de un solo pago, sino que se hace a través de créditos. Bueno, a ver, no te olvides que la banca argentina durante años ha sido funcional al gobierno, ya que los gobiernos tuvieron déficit fiscal y han cubierto su déficit a través de emisión monetaria y han tomado créditos de la banca privada y eso fue para los bancos un excelente negocio. Hoy estamos frente a otro escenario donde el gobierno ha establecido reglas distintas, donde no hay emisión monetaria, por lo cual el gobierno no se financia con los bancos, así que los bancos no tienen otra alternativa que volcarse a la actividad privada. Y me parece que una vez establecido la macro como se ha establecido y si el año que viene tenemos una inflación que esté por debajo de un dígito, vamos a tener un país que realmente empiece a crecer en materia de crédito y eso va a dinamizar a la actividad, no solamente la construcción, sino el crédito hipotecario, sino que todas las actividades que van a poder ser parte de un financiamiento a través de créditos. Ahora voy al lado de ustedes, de la oferta, tú entiendes, ¿dónde van a ser foco los desarrollistas y los constructores el año que viene? ¿En productos, en segmentos? ¿Dónde se van a focalizar? Bueno, Córdoba ha sido una ciudad que realmente ha tenido mucho crecimiento, los desarrollistas realmente han cubierto una demanda de vivienda durante estos últimos años y muy sostenida. Córdoba es una plaza donde creo que debe ser donde más desarrollistas hay por metro cuadrado, así que por lo cual debe ser porque la actividad es próspera o porque por lo menos hay una demanda sostenida. Yo creo que Córdoba tiene una gran oportunidad de empezar a poblar mucho más la parte, la mancha urbana, la parte céntrica de la ciudad. Crecer en altura. El intendente municipal está muy alineado con esto, hemos tenido reuniones donde hoy creo que vamos a recibir alguna noticia buena ante el fin de año porque ha declarado nuestra actividad como actividad principal dentro de las actividades que forma parte del desarrollo económico de una ciudad y de una provincia. No ha pensado que la actividad de la construcción y el desarrollismo van a tener que tener incentivos en materia de impuestos que tienen muchos impuestos que hoy distorsionan la actividad y el intendente cree que estos son incentivos y alicientes que le tiene que dar a la actividad para fomentar el desarrollo inmobiliario. Así que va a haber buenas noticias para Córdoba. Bueno, la verdad que ha habido varias buenas noticias en este bloque, lo cual es atípico, hablando de la economía, lo cual me parece positivo. Quiero preguntarte, porque mencionabas al intendente, si te llegara a consultar también Martín Yallori y Javier Milei, ¿qué le sugerirías? ¿Lo mismo esto de reducir, por ejemplo, la carga impositiva? La Argentina, para que crezca, sin ninguna duda, hay que eliminar los impuestos distorsivos que tiene y que son muchos. A ver, seguramente que el gobernador no estaría de acuerdo en eliminar ingresos brutos, pero es uno de los grandes problemas que tiene un impuesto que distorsiona tanto la cadena productiva de nuestro país, y ni te cuento en nuestra actividad. Nuestra actividad casi te diría que es madre de todas las industrias, entonces creo que debería tener exenciones en este tema, y creo que debería ser fundamental para generar actividad, generar empleo y generar desarrollo. Por supuesto, claro, yo creo que el gobernador tendrá también sus motivos por qué no poder eliminar los impuestos, por el hecho de que no le cerrará sus números, pero creo que tenemos que ir a una política fiscal mucho más equilibrada y seguramente que va a ser la forma que Argentina empiece a crecer. Milay, sin ninguna duda, creo que esa es la mirada o el objetivo que tiene el gobierno nacional. Bien, hablamos de balance perspectivas del sector, ahora te llevo a la empresa que has cofundado y dirigís, que es GNI. ¿Cómo ha sido 2024 en materia de entregas y qué proyectos están en ejecución actualmente? Bueno, la empresa hace ya un par de años fijó en el desarrollo un plan de financiación que se llamó Propietarian y eso nos llevó a construir un total o poner en el mercado un total de más de 2.500 departamentos con la marca Cardinales y con un sistema de financiación propio que fue Propietarian. ¿2.500 departamentos? ¿En qué departamentos? En realidad no llega a 2.500, 2.450 más o menos. Pero eso ha sido en los últimos años. En los últimos años, es un número muy grande, eso da un volumen de muchos metros cuadrados que estamos hablando prácticamente de entre 350.000 metros cuadrados, incluyendo también casi más de 2.000 cocheras y también con propuestas comerciales y de oficinas que hacen a todos estos proyectos inmobiliarios. Ahí estamos viendo algunas imágenes de fondo que creo que son de los complejos que manifestás, que tienen un mix de amenities y también más allá de las unidades habitacionales. Hoy estamos terminando prácticamente el cierre de todos estos grandes emprendimientos y hemos inaugurado hace muy poco en Barrio Cofico una torre de 200 departamentos, que es la segunda torre que terminamos. Ya entregamos otras de 200 departamentos en un total de 400, más todo un zócalo comercial y de servicios que sin ninguna duda el Barrio Cofico, con solo pasar al frente, te vas a dar cuenta de la gran transformación que hemos generado y el gran valor que le hemos dado al barrio. Y esto lo digo porque creo que estas intervenciones, que no solamente hace GNI, sino que todo nuestro sector, son tan importantes en la transformación urbana, generando valor, generando empleo, generando desarrollo y que somos tan protagonistas dentro de la cadena de valor que tiene la provincia. Por lo cual nosotros creemos que hoy más que nunca debemos trabajar con el sector público, en políticas públicas que fomenten y que generen más desarrollos de este tipo porque eso hace que los argentinos o los cordobeses tengamos más oportunidades. Así que te lo digo porque realmente me parece que es algo para destacar y para decirlo. Y por supuesto que también no solamente tenemos ese proyecto Cardinales Cofico, que se inauguró esa torre, sino que también tenemos el cierre de Río Cuarto, que estamos también en la etapa final con la última torre, y terminando, o por lo menos en etapa de construcción, un poco más lenta que los otros proyectos como Cofico y Río Cuarto, que es la última torre de Colonisipoli, que es la torre que se llama Cardinales Alto Panorama, donde hemos encontrado ahora un formato nuevo en esa cuarta torre que tiene que ver mucho más con lo que pasa en el mundo actual, en un cambio de concepto en la vivienda, en una tipología diferente, en una propuesta mucho más adaptada al mundo moderno. Así que la verdad que creemos que la empresa sigue dando pasos firmes, seguimos por lo menos cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto y nos estamos preparando para ahora, para el 2025 con nuevos proyectos. Sí, cumpliendo con las entregas en un país con mucho cambio y desafiante, lo cual no es menor, así que muy valorable. Bueno, la palabra acá de Roque Lenti, presidente de la CEDUC, y también el CEO de GNI. Muchísimas gracias Roque por esta visión. ¡Gracias!